Hola, soy Deus. Hoy me siento muy feliz porque vamos a hablar de aquella ocasión en la que Steven Spielberg tenía el ego dañado y se acercó a su amigo de la papada muy notoria, creador de la ópera espacial por excelencia, y le ofreció una alternativa a James Bond que cambió la historia del cine. Hay algo muy malsano y cruel con los detractores de Steven Spielberg dentro de la década de los 70s porque estos veían al anfán terrible que supuso la revolución del blockbuster como uno que en realidad carecía de capacidades cinematográficas, un pelele que le hizo daño al sistema de Hollywood y que no podía tener mucha suerte. Gran parte del festín de estos anti... Spielbergs se dio precisamente al término de 1979, porque 1941, su tercer largometraje profesional, era una película miserable, un fracaso de taquilla que casi hunde a dos estudios que se unieron para la producción en una farsa bélica que las audiencias nunca tuvieron el interés de comprar. Ya hablamos de ella, siempre menciono esto. Spielberg se sentía ofendido y herido del ego porque su producción estrafalaria compraba más detractores a todo minuto así que tuvo dos opciones, o se hacía bolita y recibía el daño que otros de su generación como Michael Chimino obtenían de manera muy infame y perder una credibilidad inmensa o se renovaba. Y para Spielberg la forma de renovarse se encontraba en volver a sus raíces. Previamente en 1977, antes de 1941, son muchos años, tendría una plática con su amigo George Lucas mientras vacacionaban en Hawái y le comentaba de sus proyectos de ensueño. Spielberg, una de las cosas que más quería hacer en la vida, era una megaproducción de escala titánica dentro de la franquicia de James Bond. Pero si de por sí su renombre era llevado a ser de meritorio, porque apenas había hecho tiburón, también era el hecho de que los brócoli no aceptaban a personas ajenas a la cultura inglesa para dirigir la saga por antonomasía del país. Esto le dejaba un vacío profundo al director y Lucas le propuso algo que le decía que era mejor, algo que incluso ya había nacido antes de Star Wars. Una aventura que, como de costumbre para Lucas, estaba inspirada en los seriales seminales dentro de su propia vida. Si Flash Gordon había sido la inspiración básica para Star Wars, para Indiana Smith esto sería parte de los seriales de Republic Universal, de estos de la jungla y de pistoleros. Spielberg se mostró intrigado en un inicio y le propuso dos cosas. La primera es que Indiana Smith no era un hombre agradable, así que le cambiaron algo como Indiana Jones. La segunda era que no quería entrometerse con posibles secuelas, porque en ese entonces Spielberg no pensaba en esta cuestión de precisamente hacer segundas partes. Algo que de inmediato contraatacó Lucas, porque aseguraba que ya existían los planes preliminares de las próximas dos entregas. Esto lo hacía para afianzar el trabajo de Spielberg en la saga, a pesar de que muy en el fondo, Indiana Smith solo tenía un material de avanzada, preliminar de parte de George Lucas y de Philip Kaufman. Hay muchos Kaufman en Hollywood. Este es el que hizo la invasión de los usurpadores de cuerpos, el remake. La primera opción dentro del proyecto precisamente era Kaufman, y aunque mucha gente no lo sepa, y este tuvo que abandonar las pretensiones de dirigir para dedicarse de manera entera en el forastero Josie Wales, la cual terminaría siendo dirigida por Clint Eastwood en otra producción extremadamente infernal. Pero esa es otra historia. Aceptando un tanto a regañadientes, pero animado tras el fracaso de 1941, Spielberg contempló a Cazadores del Arca Perdida como su próximo proyecto. Invitaría a Lawrence Kasdan para que hiciera un tratamiento del guión, ya que había trabajado en una comedia romántica donde salió en Blushie, que pues ahora el guión de Cazadores del Arca Perdida tenía ideas tanto de los dos involucrados, además de Kasdan, y de Spielberg. Y además peleó de manera ardua para que Harrison Ford fuese el protagónico. Esto fue porque veía grabaciones del Imperio Contra Ataca y estaba enamorado de la actitud del carpintero favorito de todos que nos llama Jesucristo. Lucas en realidad no quería a Ford porque lo veía como tipificarlo dentro de sus producciones y que no le daba su debido espacio para que pudiera crecer como actor. Y apostaba más por la idea de Tom Selleck, mejor conocida como la fantasía erótica máxima de mi mamá y de probablemente las mamás de toda mi generación. Es un nombre muy opuesto con bigote. El problema era que Selleck perdía una oportunidad de oro porque se dedicaría en interés a la realización de Magnum, detective privado para la NBC, así que sin otra opción, Ford entraba en el proyecto medio a regañadientes. Cazadores del Arca Perdida, a pesar de venderse como la nueva idea del sujeto que trajo tiburón y del sujeto que trajo Star Wars, no era aceptada por ningún estudio. El principal miedo seguía recayendo en Spielberg, quien era aceptado como uno de los directores menos confiados en el aspecto del presupuesto preliminar. Después de todo, sus anteriores tres películas terminaron costando más de lo contemplado. Eso y, pues como mencionamos, el fresco daño de 1941. Pero quizás era una defensa de incredulidad, porque Lucas, que estaba encargado de la producción, prometía que esta película con efectos especiales de vanguardia y con locaciones a nivel global se podía hacer con 20 millones de dólares sin necesidad de gastar más dinero y lo único que necesitaban era, como de costumbre, una libertad total creativa, el control de las secuelas y de mercancía y este accionar muy clásico de Lucas, porque veía esto como un gran éxito. El único estudio que aceptó sería Paramount y por parte de un favor de Michael Eisner, que posteriormente se lo cobraría en una atracción para cuando este fuese el director de la compañía del ratón. Irónicamente, el ratón terminaría comprando Lucasfilms. Mucho se ha mencionado sobre cuál es la mejor introducción de un personaje de la historia del cine y yo siempre propongo a Indiana Jones en Cazadores del Arca Perdida. Lo que empieza siendo como un tipo especialista y rudo de conocimientos vastos sobre trampas, de pocas palabras, que parece ser un ladronzuelo cualquiera, falla, y falla de manera enorme. El mundo, o más bien el templo, se le viene abajo. Indiana Jones en cuestión de minutos cambia esta presencia imponente a la de una rata en peligro que sortea a duras penas su existencia y manda al carajo toda concepción científica que uno podría pensar que tiene para ir planeando a la marcha, solo para después terminar sin su botín, con más problemas y para acabarla de fregar, revelando que a pesar de toda esta aventura y de esta rudeza tiene un miedo irracional a un simple animal. Para entonces darnos el gran giro de que Indiana Jones es un profesor de universidad medio lépero y completamente torpe, que no entiende indirectas sexuales porque está entregado en su gran pasión, la arqueología. Esto es magia pura y revela toda la dinámica de Cazadores del Arca Perdida. Una película que siempre se perfila en la acción constante por parte de un personaje inusitado parece entonces en la historia del cine, porque se ensucia, sangra, no es perfecto y de alguna manera tiene que salir victorioso. Es un acto circense y de mejor forma aplicado bajo la dinámica de la música de Williams, se vuelve un ballet en donde cada elemento aporta a una maravilla cinematográfica que tenemos enfrente. Los detractores de Cazadores del Arca Perdida mencionan en reiteradas ocasiones que se trata de una película vaga y de un tono enteramente infantil. Y no mienten. Esta a mi parecer es una película que captura esa esencia de ser un niño, de jugar a ser a los buenos y los malos, a los polizones y de la aventura magnánima de cuando decías que el suelo era lava. Cazadores del Arca Perdida no huye de este tono y es una obra maestra, no solamente del cine, es una belleza de película. Es una de mis películas favoritas de la historia. Este espíritu de jovialidad se persiste incluso más que en Star Wars y es que las influencias de Lucas, Kasdan, Kaufman y Spielberg le inyectan y no solamente van acarreadas de este presentir de emoción dentro de los seriales porque también podemos presenciar, pues ya más bien por parte de Spielberg, este homenaje a las épicas de David Lean o al western de John Ford. Y por si esta fuera poco también representa, como en la modalidad óptima de Lucas, una mezcla de lo viejo y lo nuevo. Porque sus efectos especiales prácticos y de usanza a la antigua, con pinturas y luces y bastante violencia, van de la mano con dobles de riesgo que se parten el alma para hacernos esbozar una sonrisa. Indiana Jones es perfecto dentro de su propia imperfección. Podemos percibir la integración de los guionistas y sus ideas con Harrison Ford, quien dota de una bondad y torpeza a su personaje. También en un dilema subtextual que presenta la película, porque esta maravilla violenta y de aventura al final de cuentas es una exploración sobre los límites de lo humano y su relación con lo divino. Y de cómo lo incauto y presuntuoso, en este caso por parte del nazismo y de Belloc, olvida el respeto a lo desconocido con la intención de poder controlarlo y domarlo, quizás dejándonos con un estruendo del horror cósmico y divino, que también se traza en una película vengativa de parte de una persona de creencias judías así que, obvio, se deleita derritiéndole la cara a los opresores de sus ancestros. También está su romance con Marion, interpretada por Karen Allen, de ojitos muy preciosos. Una damisela en peligro más participativa que los tradicionales, y estos dos comparten una historia de desfogue sexual que ocurrió durante la infancia o pubertad, que nunca queda muy clara, pero que para Marion esta resulta en una situación tanto de paternidad por parte de Jones, quien piensa que se aprovechó enteramente de él, así como del reencuentro de su primer gran amor en la vida, y que la película toma un partido bastante humorístico, porque sigue siendo un romance trazado en esta inocencia torpe de los dos. Nadie, absolutamente nadie daba un peso por Cazadores del Arca Perdida. Los estudios en 1981 estaban esperando el trancazo de taquilla que le hiciera frente a Superman 2 de Warner Brothers, que además ya se había estrenado en Europa y amenazaba con ser igual de exitosa que la primera parte en Estados Unidos. Y a semanas del estreno de la aventura de Indiana Jones, no mucha gente la esperaba, ni siquiera sabían qué carajos era. Cazadores del Arca Perdida se estrenaría el 12 de junio en uno de los fines de semana más competitivos dentro de la historia de Estados Unidos, con Furia de Titanes y Loca Historia del Mundo Parte 1 Cabeza a Cabeza. No era la favorita y para sorpresa de todo el mundo se volvía la primera entre las tres. Y su vida en la taquilla es de lo más extraña, porque pasó del número uno al tercero con la inminente llegada de Superman para reescalar al número dos a la semana siguiente y para su sexto encontronazo derrocar al superhéroe y las producciones ocupando el primer lugar hasta por otras nueve semanas enteras. Se volvió la película más taquillera de 1981 frente a toda predicción en una patada en el hocico a todos los detractores. Y encima de eso, para acabar con la cereza en el pastel, se trataba de una de las más nominadas en la ceremonia de los premios de la Academia de ese año, con nueve nominaciones y cinco premios que obtenía volviéndose la gran ganadora de la noche, a pesar de que fueran premios técnicos. De la cual incluso en las ocasiones en las que perdió, se contrastaba a una película de una honestidad como artilugio de entretenimiento, finalmente construido con cosas como Carros de Fuego o Reds, la épica de Ego de Warren Betty. Y siendo honestos, a 40 años no le llegan ni a la centésima de valor cinematográfico, espiritual y de arte, que cuando dos tipejos dijeron que podían ganarle al 007 en su juego. Quizás el mayor regalo en sí sea lo que Gene Seesco dijo de Casa de los del Arca Perdida, en donde esperaba que esta película inspirara a los niños a saber de cine. Y bueno, es real esto. No solamente hemos jugado a ser Indiana Jones en esta vida, incluso siendo grandes, como cuando estás en el supermercado, o en la completa soledad de tu oficina. También es que sus escenas, su romance, su construcción de personajes, su música, su montaje, su fotografía, sus efectos especiales, sus actuaciones, nos picó algo que pocas veces se logra en la historia de este cine chatarra, como dirían algunos. Nos hizo querer saber en qué se había basado y nos hizo querer aprender de cine mientras lo imitábamos. Cazadores del Arca Perdida es una maldita joya que merece cada palabra de amor que le podamos dar de aquí hasta que nuestra especie humana deje de existir y que sea para siempre este combustible de inspiración, creatividad y pasión para los niños de futuras generaciones. Y si no la has visto, dime qué carajos has estado haciendo con tu vida. Vela, por el amor de Dios. No, si no ya ves qué pasa. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Cazadores del Arca Perdida es una película que fácilmente se encuentra. Creo que está en Netflix, la puedes encontrar en Paramount, la puedes encontrar en cualquier plataforma de streaming, incluso a la renta o ya bajo el contrato. Y si te gusta el formato físico, precisamente esta semana se acaban de lanzar las películas restauradas en 4K en celebración a su aniversario. Esto incluye toda la saga, menos el joven Indy Lions que nunca tiene mucho aprecio. Pero véanla y si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, pues junten a su papá porque probablemente es una de estas películas de papás más famosas de la historia. Nos vemos. ¡Gracias!